hola hola amigos amigas como están bienvenidos hoy les voy a preparar un molito aquí les voy a presentar los ingredientes 13 chiles mulatos 5 pasillas media taza de cacahuate un plátano macho 2 onzas de canela 225 de almendras un cuarto de pasos que ya los tengo remojando 7 clavos 5 pimientas de las pequeñas una cucharada de cilantro un cuarto de anjojolín una cabeza de ajos una cucharada de cominos una cucharada de anís y aquí también tenemos los solitos de los chiles que ya les quitamos por supuesto no podría faltar un cuarto de chocolate artesanal que nosotros aquí lo preparamos un litro de aceite que sólo vamos a utilizar medio litro le vamos a agregar a nuestro molito tres tortillas que ahorita los vamos a freír por supuesto aquí ya se encuentra cociendo a nuestro pollo sólo le agregue sal cebolla y ajo nuestra canela que ahorita lo vamos a tostar también aquí ya me encuentro asando nuestros ingredientes nuestra canela ajo almendras todo ahorita lo vamos a tostar y lo vamos a empezar a moler en nuestro metate anteriormente ya les había mostrado cómo preparo mi maldito con dos guajolotes ahora va a ser sólo con un pollito y ahora siguen los ajitos que no podían faltar en el molito para que le dé más sabor nuestro mole y sepa más rico en esta cazuela que tengo acá voy a abrir las tres tortillas que voy a utilizar aquí ya los ubique que se esté calentando el aceite en lo que termino de moler mi canela se encuentran cocidos nuestros ajitos los vamos a sacar ahora vamos a poner estas las semillitas del chile lo vamos a tostar también ya están las venas del chile ya los estoy sacando ah ya vamos a moler nuestras venas del chile también vamos a agregar poquita agua también vamos a tostar las almendras en estos momentos también vamos a freír las tortillas antes que se nos olvide ya están nuestras almendras ahora vamos a poner nuestro conjolín con esta cazuelita porque si no se nos va a regar aquí en el comal vamos a moler ya los ajos y todos nuestros ingredientes que vamos tostando también los vamos a moler también lo podría yo tostar aquí en el comal pero el anjojolín lo vamos a tostar aquí en esta cazuelita porque si no se nos vaya a regar luego empiezan a brincar y las vamos a estar moviendo en este mismo momento vamos a freír nuestros plátanos nuestro conjolín ya se tostó lo vamos a bajar y lo vamos a empezar a moler ya vamos a moler también nuestras almendras ya se encuentran bien fritos nuestros plátanos los vamos a bajar los demás ingredientes los vamos a tostar que son muy pequeñitos con nuestra cazuela si no se nos vayan a tirar aquí en el comal les vamos a estar moviendo le vamos a ir agregando poquita agua a nuestro anjojolín lo tostamos nada más le echamos poquita sal y empezamos a mover para que no se nos vaya a quemar les vuelvo a mencionar que yo lo estoy haciendo estoy tostando todos mis ingredientes con mi cazuelita porque están muy pequeños que me vayan a regar aquí en el comal como un clavo una pimienta y luego ya no va a saber bueno mi mole es lo de un pollito mi mole lo vamos a estar moviendo se fallan al quemar y va a salir muy amargo nuestro molito los tostaditos los vamos a sacar igualmente los vamos a moler ya ahorita en estos momentos lo vamos a revolver igual es algo cansadito pero vale la pena les invito a ustedes amigas realicenlo en casa sale muy rico muy sabroso así molidito en el mecate bueno por último vamos a freír nuestros cacahuatitos por supuesto las tortillitas que no podrían faltar aquí ya están miren ah 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 También aquí vamos checando nuestros cacahuates que estén bien fritos, miren creo que ya están, nos vamos a sacar y también nos vamos a moler. Nuestras pasitas ya bien nutridas, bien lavaditas, es lo más blandito del mole que vamos a empezar a moler. Aquí ya estamos terminando de acabar de moler nuestras pasas, vamos a seguir con nuestros chilitos mulatos. Los voy sumergiendo a la agüita para empezarlos a moler los chilitos. Me salgo muy cansadito pero muy vale la pena para nuestra familia. Para ustedes que son mi familia prepárenlo en casa, compártelo en este año nuevo para que lo festejen con un rico molito poblano que va a salir muy rico. Si gustan lo pueden preparar para esta cena, para este año nuevo en compañía de sus familias, compártenlo, sale muy rico, muy sabroso el molito. Ya terminamos de moler nuestros ingredientes. Nada más le agregué medio litro de aceite. Ahora vamos a esperar a que se empiece a cocer el aceite y ya le vamos a agregar la pastita del chilito de todos los ingredientes. Ahora vamos a empezar a revolver bien nuestros ingredientes, bien revolvidos. Unos 4 o 5 minutitos hay que revolverlo bien, bien, bien. A que se revuelva bien porque si no nada más va a quedar encima los ingredientes. Miren después de 5 minutos qué consistencia tiene, miren. Ya está bien revolvido. Ahora vamos a esperar un momento a que se coza bien el aceite para agregarle ya la pasta del mole. Ya es pasta. Ya está aquí bien revuelto. Bueno vamos a checar si ya se encuentra cocido nuestro aceite. Le vamos a agregar una bolita de pasta a ver qué. Miren ya está bien cocidito. Se llegó el momento de agregarle. No es por nada pero esto va a quedar bien delicioso, muy rico. Para este año nuevo, para los que quieran festejar aquí tienen la receta. Un molito poblano muy rico. Ahora lo vamos a estar nueve y nueve para que se sazone bien la pasta del mole. Después de haber pasado 15 minutos de haber estado sazonando el molito y la pasta del mole, le vamos a agregar el chocolate artesanal. Miren. Miren. Aquí ya lo tenemos, miren. Es un cuartito. Le vamos a romper así con esta piedrita. Miren, ahora le vamos a agregar. Ahora otra vez la vamos a estar moviendo. Han transcurrido 18 minutos. Ahora le voy a agregar sal entera de grano al gusto. Otra vez vamos a seguir moviendo. Ahora vamos a agregar el caldito del chile donde lo molimos. donde lavamos nuestro metate. Y por último le vamos a agregar poquito caldito de pollo. No le vamos a echar mucho, nada más poquito porque se nos vaya a aguardar el mole. Lo vamos a seguir moviendo. Miren nada más cómo está quedando mi molito poblano para recibir este año nuevo. Prepárenlo. Ahí tienen la receta. Sale muy rico, muy sabroso. Bueno, se ha llegado el momento ya de bajar nuestra cazolita de mole. No está espeso ni aguado. Está algo normalito para las personas que lo quieren realizar. Bueno, ahora vamos a probar qué tal nos quedó el molito. Molito poblano de pollo. Molito poblano de pollo. Bueno, amigos, amigas, compártenlo. Esto quedó muy rico, muy delicioso para este año nuevo. Prepárenlo. Está muy rico. Bueno, nos vemos. Cuídense. Muchísimas gracias. 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 Gracias.